Y aquí nos encontramos en la casa de los 49ers de Levi's Stadium, donde se ha adquirido el mariscal para el equipo Jimmy Caropolo. Se adquirió a través de un intercambio con los Patriots de Nueva Inglaterra. Él dice que está muy contento y que va a trabajar muy duro por el equipo. Aquí unas palabras. ¡Gracias!